Bienvenidos a vida plena Aligüem Hoy en este espacio de meditación vamos a comenzar este trabajo Para poder sanar tu ser Y vamos a comenzar En este primer día de esta maratón De meditaciones Donde vamos a estar sanando Tu gestación Vamos a comenzar esta sanación En el momento que fuiste creado Para realizar esta dinámica Te voy a pedir que te conectes con tu corazón Es importante que sepas que en tu corazón Se albergan tus memorias Y es a través de los sentimientos del pasado Que sanaremos Tu ADN hoy Por lo que voy a pedirte Que te permitas conectar con tu corazón Para ello vamos a buscar tu posición más cómoda En ese lugar donde no hay interrupciones Buscamos la posición más cómoda Y con los ojos cerrados Vamos relajando tu columna Y la vamos a mantener lo más derecha posible Respira profundamente Respira profundamente Y exhala Otra vez Respira profundamente Y exhala Una vez más Respira profundamente Y ahora llevarás toda tu atención Al centro de tu cabeza Lleva tu atención Al centro de tu cabeza Respira profundamente Y lleva toda tu atención Y lleva toda tu atención Al centro de tu cabeza Y comienza a sentir tu cuerpo Lleva tu atención A tus pies Y relájalos Relaja tus tobillos Respira Continúa respirando Profundamente Y exhala Y exhala Hazlo de una manera rítmica Suave Y profunda Y relaja Tus tobillos Tus pantorrillas Tus rodillas Respira Y suéltalo Relajarás Relajarás tus músculos Tus glúteos Tu pelvis Tu abdomen Los músculos internos De tu cuerpo Respirarás profundamente Y suéltalo Ahora relajarás tu pecho Tu espalda Tu corazón Tu corazón Tu sistema respiratorio Tu sistema circulatorio Y todos los sistemas Que tú eres Respira profundamente Y relájate Relájate Tus hombros Tus hombros Relaja tus brazos Tus manos Relaja tu garganta Tu cuello Respira Relaja los músculos De tu cara Tu frente Tu frente Y tu cuero cabelludo Respira profundamente Y suéltalo Ahora te encuentras en un estado más profundo Y más agradable Y hoy comenzarás simplemente A conectarte Con tu corazón Y presta atención Y presta atención A tu corazón Lleva toda tu atención A tu corazón Lleva tu atención A tus memorias Y conéctate Y conéctate con esta magnánima parte Que tú eres Este motor que te tiene aquí Amada alma Espíritu Glorioso Que hoy llegas Te hemos estado esperando Gracias por llegar Hoy conectaremos al corazón Porque lo más importante Amada alma Que debemos hacer Es encontrar el camino Respira Y ve hacia adentro Respira Y ve hacia adentro Y muévete a la energía de tu corazón Respira Y ve hacia adentro Hacia ese gran portal de energía Que habita en el motor de lo que eres Ahora Al útero de tu madre Y pediremos conexión Madre tierra Pachamama Que todo lo puedes Y todo lo das Aquí estamos Tus hijos Madre tierra Regálanos Regálanos La bendición De volver a ese momento A través de el vacío Para salvarnos Para sanarnos Y traernos Otra vez Y pediremos conexión A tu yo superior A la parte más elevada De tu conciencia Para que así Acompañe Guía e instruya Y ejecute Todo lo que deba ser ejecutado Para tu evolución Para tu evolución Baja barreras Baja barreras Y realizaremos un viaje Por el vacío Siente estar en el vacío De la no existencia Y en ese vacío Percibe El útero de mamá Allí estás Estás recién Aterrizando Percibe Cómo está esa casa Percibe Cómo está El útero de mamá Déjate atravesar Déjate sentir Cómo es Cómo es Cómo es el útero de mamá Ahora Avítala Siéntete ahí Pequeñito Siente el pulso De tu corazón Y de la vida Que hay en ti Y la bendición Que eres Y siente a mamá Gestándote Siente el pulso Del corazón De ese bebé Que está recién A punto de llegar Y siente Cómo la persona Que eres hoy Está conectada A ese bebé Y siente Cómo hay una conexión Entre tu corazón Y el corazón De ese bebé Ahora hablarás Con este pequeño bebé Que eres Y mírate Y toca el útero De mamá Y agradecele a mamá Por darte la vida Dile Dile a ese pequeñito Que tú eres Que has elegido venir Que tú has elegido venir Es elegido a mamá Y que tú sabes Que has elegido venir Y pregunta ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué has elegido venir? Pregúntale a ese bebé ¿Cuál es el sentido De su existencia? Pregúntale Y recibe con el amor Lo que este bebé Que eres tú Quiera darte Siente a mamá A mamá Y a todo su cuerpo Dando todo De cada una De sus células Para que tú existas Dando de tu cuerpo Para que tú Llegues aquí Siente a mamá Y agradecele Por la vida Siente a mamá Dejando de ser ella Para poder dar espacio A ti que vienes Y agradece a mamá Por la vida Y por todo el amor Que ella dará Y con sus limitaciones También Y agradece a mamá Sabiendo que tú La elegiste Porque para ti Y tu aprendizaje Ella era la mamá Perfecta Siente Cómo se limpian Los registros De tu gestación Siente Cómo se liberan Y se limpian Los registros De tu concepción Y siéntete Y siéntete En el útero De mamá Reconocido Por ella Mamá sabe Y es consciente De lo que está pasando Ustedes se han elegido Y ella te traerá Probablemente sea Una gran maestra Para ti Siente a mamá Consciente De lo que está pasando Siéntete fundido Con mamá En ese útero Siendo uno solo Tú eres parte De su creación Y ella es parte De la tuya Y están conectados Y ella te ama Y bendito seas Amado ser de luz Que vienes Y que cada momento Que requieras luz La luz siempre Este ahí Siente el reconocimiento De mamá Respira esa comunión En el útero En el útero De tu madre Date el regalo De gestarte otra vez Honra esa vida Que nace Que eres Y ahora visualiza Como tu mamá Y tú En ese útero Son envueltos Por una cascada De luz Infinita Y siente Y siente como mamá Se siente a salvo Y amada Contigo En su útero Y siente como mamá Sabe que todo estará bien Siente a mamá Feliz de tu existencia Y siente también La experiencia masculina De tu padre Ahí está La presencia masculina De tu padre Abrazando a esta comunión Siendo el guardián Mira Ese momento sagrado El que tú Decidiste venir Y que honra Que hoy estés aquí Amada alma Eres bendito Y ahora se sanan Los registros De tu creación Los registros De tu gestación Integrarás A tu ADN Esta nueva Información De la madre Amando su creación Y dando todo De sí Para abrir paso Pariendo Y partiéndose Como un portal Para que tú Estés aquí Eres un milagro De la vida Eres una magnífica luz Y es un honor Recibirte No será fácil Siempre Pero lo lograrás Eres bendito Y esta información Se sella en tu ADN De la madre Amando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todavía no te suscribiste al canal, hacelo, aprieta la campanita, comenta, da un like, es muy importante. Y también hacelo para no perderte la secuencia de esta maratón de meditaciones para sanar tu ser. Nos vemos en la próxima dinámica. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.